...preparado al salir de casa después de lo que vivimos el día de ayer, la lluvia sigue siendo lo importante y sobre todo atento porque se acerca el fin de semana y hay que estar listo con esos planes al aire libre, los puede reconsiderar, ya que tenemos precipitaciones a lo largo del país para puntos del sureste, también sur, centro, oriente y occidente, así como noroeste de la República Mexicana algunas precipitaciones que son localmente fuertes en la ciudad que precisamente el día de hoy se espera aumenten con 22 grados, ya refresca rápidamente, se mantiene mayormente nublado, chubasco y tormenta en un 60% le recuerdo es por la tarde y también por la noche que aumenta hasta en un 70% la tormenta eléctrica, 17 grados para concluir, se mantiene fresco así que conduzca con muchísimo cuidado cargue con ese paraguas y sobre todo si va a tener actividades al aire libre, va a trabajar fuera de casa, es impermeable, no está de más en lo absoluto durante el fin de semana esto continúa, tenemos temperaturas que van desde los 22 hasta los 25 grados, van en aumento conforme va pasando este fin de semana disfrutando también acompañado de precipitaciones, desde un 60 hasta un 40% ya disminuye sábado y domingo, esto mayormente por la tarde y por la noche para que lo tome en consideración y aunque salga tempranito no baje la guardia porque ya por la tarde llegan estas lluvias vámonos ahora a puntos del estado de México, Atizapantla, El Nepantla y Neucalpan de 13 a 20 grados hay que estar muy al pendiente también con estas precipitaciones que son localmente fuertes en algunos puntos como lo fue el día de ayer en Chalco 12 con 19 grados inundaciones que se generan hay que prevenirlas retirando los objetos de la vía pública y también sobre todo cerca de las alcantarillas para evitar estos encharcamientos e inundaciones y se mantiene un poco más fresco el día de hoy, hay que ver en qué punto también se generan estas precipitaciones más fuertes y por supuesto que aquí lo estaremos actualizando vámonos ahora a Querétaro 13 con 25 grados, en Morelia 14 con 23, lluvia presente como lo es en Cuernavaca con 28 grados en otros puntos y en gran parte del país ya lo vimos, tenemos 16 con 26 grados, lluvia en un 60%, tormenta que se mantiene viernes, sábado y domingo pero ya va disminuyendo conforme va avanzando el fin de semana en un 30% Puebla 12 con 24, este jueves 60% de probabilidad de lluvia, es de manera ocasional pero siempre presente sobre todo por la tarde y por la noche cargue con ese paraguas y esté muy atento con los avisos de las autoridades, muy importante el día de hoy estas precipitaciones van en aumento vámonos ahora con la fase lunar, actualmente disfrutamos de una luna creciente hasta que comience el mes de agosto, el día martes primero, le damos la bienvenida a una luna llena a las 12 del mediodía con 31 minutos que siga teniendo excelente jueves, es un gusto estar con ustedes, muy buen provecho, disfrute, quédese con nosotros